Muy querido público, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nuestro octavo y último programa del abono del verano de la Orquesta de Minería. Todavía nos queda una semana, que es la próxima, pero eso es la gala. Hemos llegado a un gran programa que tiene dos obras. El primer concierto de violín de Max Bruch tocado por el incomparable y el gran amigo Vadim Glutzmann y nada más y nada menos que la monumental Sinfonía número 7 de Mahler, una de las creaciones más impresionantes de este genial compositor. Este es nuestro octavo programa de la temporada de verano. Disfrútenlo mucho. Desde que empezamos a planear esta temporada, se nos ocurrió programar tres conciertos de violín que fueran totalmente contrastantes. Ya hicimos el primer concierto de Shostakovich para violín y orquesta, tocado brillantemente por Augusta Hadelich. Este es un concierto importante, digamos, con un contenido muy intenso de siglo XX por parte de Shostakovich. También hicimos el estreno para nosotros del concierto fandango de nuestro gran Arturo Márquez, tocado por Ann Akiko Myers, que fue la persona que comisionó ese concierto. Y entonces queda y quedaba, y así quedó, un concierto romántico para violín. ¿Y a qué me refiero con esta palabra de romántico? Se habla del romanticismo en la música básicamente como el periodo que inicia en el año 1800 y termina hacia el 1880 o para ciertos compositores ya casi al 900. Pero es el siglo XIX. Es un estilo de escribir música de una forma muy única, de una forma de cierto rompimiento del clasicismo, de formas más largas, de obras con una intensidad mayor, etc. Max Bruch compuso varios conciertos de violín, incluso compuso otra obra que se llama La Fantasía Escocesa. Pero es sin duda el concierto que van a escuchar ahora, el primer concierto, su gran obra, su obra maestra, a tal punto que opaca y opacó todas las otras obras de su producción. Este es uno de los conciertos que pondría yo en un puñado de obras maestras para violín. Ahora, hay que decir, el violín es un instrumento muy privilegiado porque tiene muchos conciertos de gran, gran factura. Siempre se habla de los grandes tres y estos serían Beethoven, Brahms, Tchaikovsky. Hay personas, entre las cuales me incluyo yo, que unirían el de Sibelius a esa corta lista. Pero si hubiera que hacer un quinto o un sexto también, yo pondría este como una de ellas. Porque es un concierto de una perfección increíble, de una calidad en la parte del solista y en la parte de la orquesta verdaderamente única. El concierto se inauguró con un violinista no muy conocido, un violinista alemán. Y después lo retomó Joseph Joachim, que fue este violinista y director de orquesta, amigo de Brahms, amigo de todos los compositores del momento. Y Joachim le hizo cambios importantes y mejoró mucho la obra. Y esa es la versión que se toca. Tenemos el privilegio, privilegio que hemos tenido en las últimas temporadas, de contar con nuestro gran amigo y estupendo violinista, Vadim Glutzmann, que además tiene un violín sensacional y un sonido, un sonido inigualable, muy propio para este concierto y para este repertorio. El primer concierto de Max Bruch cuenta con tres movimientos que se tocan a veces sin interrupción, del primero al segundo no hay una interrupción escrita, pero a veces el tercero se conecta con el segundo. Es una obra que no es demasiado larga, dura veintipocos minutos, cosa que nos da oportunidad y la tomamos de hacer una segunda mitad muy importante con la sinfonía de Mahler, de la cual practicaré más tarde. El compositor alemán Max Bruch es actualmente, según todos los parámetros que intervienen en la fama musical, una figura más o menos oscura, prácticamente olvidada, que permanece en la conciencia de algunos violinistas y nada más. A diferencia de músicos polémicos y contradictorios, de esos que abundan en la historia, la figura y la música de Bruch nunca ocasionaron tormentas, ni entre el público ni entre la crítica. Gracias. 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 muy pequeño, me enseñaron a tocar Mahler. Entonces, Mahler lo tengo muy, muy en el corazón. La séptima sinfonía de Mahler, yo tuve la oportunidad de tocar las 10 seguidas en un festival Mahler. Cuando tú tocas las 10 sinfonías, tú puedes, o sea, tienes como una perspectiva ya directa e inmediata del nivel de cada sinfonía, el nivel de dificultad. Y para mí, te digo, que la séptima es la más completa, la más compleja. Una sinfonía que tiene partes muy importantes para todos los instrumentos. No sé cómo hizo Mahler, pero todos tienen partes importantes. Las secciones bastante completas, bastante numerosas. En el caso de la sección de clarinetes, bueno, son cinco clarinetes, y clarinete bajo y clarinete requinto, más los tres clarinetes sopranos. Entonces, y cada sección en las maderas tiene esa dotación así densa. En el caso de los clarinetes, tenemos cinco instrumentos que los usa todos, casi durante toda la sinfonía, y mezcla muchos sonidos, muchos, la armonía va cambiando bastante. Entonces, es una sinfonía que es muy intensa desde principio a fin. Dura 80 minutos, ¿no? La sinfonía. Entonces, es un reto para la concentración, para el estar siempre dentro de la obra, aun cuando no haya participación, o cuando haya silencio, en el caso de mi instrumento, que es el clarinete bajo, pues estar ahí, presente siempre, siguiendo todos los temas, todo lo que acontece en cada momento. Hay que ser muy astuto, muy ágil para interpretar realmente bien a Mahler. Y la Orquesta Sinfónica de Minería, pues lo va a hacer de maravilla. Y es una sinfonía que, la verdad, el público puede disfrutar, y siempre estás en el oído escuchando ahí qué va a pasar, porque te guía por muchos, tiene mucha mezcla de armonía, muchas tonalidades, y es algo muy bonito, la verdad. Al público lo invitaría a estar muy sensible a lo que sucede en la música, porque sí, es todo un viaje a través del pensamiento de Mahler y de su propuesta estética. Gustav Mahler completó, terminó nueve sinfonías. Es muy interesante analizar un poco las circunstancias en las cuales compuso cada una de estas sinfonías, porque estas circunstancias tienen un paralelo muy, muy grande con el discurso de las obras. ¿Por qué digo que completó nueve? Porque dejó una inconclusa, que es la décima. Incluso esta obra se ha completado. Hay una famosa versión del musicólogo y compositor inglés Derek Cook que termina esta obra y también hay una obra que se llama El Poema de la Tierra, que yo considero una sinfonía, pero que no está ni listada como sinfonía, ni se llama sinfonía. Por ello es que hay gente que dice que Mahler compuso once sinfonías. En cualquier caso, completó nueve, la canción de la tierra, y dejó inconclusa la décima sinfonía. La séptima sinfonía la inicia en un periodo agradable y bueno en su vida. En 1904, en un verano, Mahler acostumbraba a tomarse veranos en lugares idílicos y vaya que los hay en esa zona de Suiza, Austria y Alemania. Y en uno de estos veranos, en el verano de 1904, empieza a escribir lo que inicia siendo como una sinfonía muy optimista, una sinfonía muy ecléctica hasta cierto punto, porque tiene muchos cambios, pero en general es una obra optimista. ¿Qué sucede? Que la deja un poco sin terminar, y la termina unos cuantos años después. En este ínterim de tres, cuatro años, suceden varias cosas muy difíciles para él en su vida. Pierde a su hija, su adorada hija, por una triste enfermedad. Él mismo es diagnosticado con una enfermedad terminal del corazón y además pierde su trabajo con la ópera de Viena, etc. Entonces, lo que inició como una sinfonía muy optimista, una sinfonía positiva, en su versión final, que es la que hacemos hoy, tiene sus momentos difíciles y sus momentos en donde ese optimismo se resquebraja. Sin embargo, incluso con estas complejidades, yo diría que la séptima sinfonía es una obra en donde florece el Mahler más genial, pero también el Mahler más cambiante y más ecléctico. Si ya nos tenía acostumbrados en todas las demás sinfonías a largos pasajes con el mismo tempo, con el mismo esquema, en esta sinfonía no hay realmente un largo pasaje, sino hay una combinación de cambios súbitos, de tempo, de estilo, etc. Cosa que hace de esta sinfonía una de las más difíciles, sino que la más difícil del repertorio. Ahora, es muy interesante analizar su forma. Son cinco movimientos, de los cuales el primero y el quinto son dos enormes movimientos que duran cada uno alrededor de unos 20 o veintitantos minutos. El primero es básicamente una marcha fúnebre que inicia de una forma como triste, con un memorabilísimo solo de tuba tenor, que es un instrumento peculiar, también peculiar para Mahler. Y el último movimiento que es llamado rondo en do mayor es el movimiento optimista que inicia con una marcha que se puede decir optimista. Creo yo que este movimiento es el movimiento más alegre de la pieza, pero les recuerdo dos grandes movimientos para empezar. Y en medio tres movimientos que tienen un carácter nocturno al punto que él llama a dos de ellos el segundo y el cuarto música nocturna o en alemán Nachtmusik. El segundo es una música nocturna hasta cierto punto irónica porque parece como una marcha una marcha muy peculiar y al hacerle una pregunta a Mahler sobre por qué este movimiento él dio una explicación muy interesante y lo relacionó con la pintura llamada El Visitante Nocturno en inglés The Night Wanderer de Rembrandt una increíble pintura que pueden ustedes buscar las personas que han tenido el privilegio de ir a visitar el Rags Museum en Amsterdam conocen esta obra es una obra de gran formato de Rembrandt de 1642 Mahler conoció esta pintura en un momento en donde era una pintura básicamente oscura con muchos claroscuros ahora ¿qué pasa? que esta pintura tuvo un famoso ataque de una persona enloquecida y ese ataque esa mutilación de la pintura causó una restauración del cuadro y en esa restauración los expertos se dieron cuenta que gran parte de la superoscuridad que tiene el cuadro era simplemente era un problema del tiempo del polvo y la pintura que podríamos ver hoy en Amsterdam es una pintura significativamente más clara sin embargo si da un poco esta impresión de una como procesión nocturna una procesión muy especial y ese carácter un poco sarcástico que tiene también el cuadro lo tiene el movimiento el tercer movimiento llamado Scherzo es como si fuera un Scherzo fantasmagórico de brujas pero de brujas misteriosas no tiene ese super sarcasmo de Mahler sino que tiene algo que siempre es huidizo un tempo rápido unos motivos que se van difuminando y es por eso que se utiliza muchas veces ese símil con espíritus y con una música de brujas y el cuarto movimiento también llamado música nocturna es una serenata es una serenata de tal belleza y tal refinamiento que Mahler escoge agregar como puede agregar una gran cocinera o un gran chef que de repente le agrega un platillo un toque de una reducción de cierto chile para que sepa todavía más especialmente Mahler decide agregar dos instrumentos que nunca había utilizado en su paleta sinfónica que es la guitarra y la mandolina dos instrumentos absolutamente únicos que combinado con las dos arpas hacen como una mini orquesta de gondoleros en lo que es un movimiento absolutamente mágico yo diría que también positivo con unos momentos de una inspiración absolutamente divina estos cinco movimientos y la cierta coloración nocturna hacen de esta sinfonía una experiencia creo yo que impresionante y una experiencia muy única dentro de la producción de Mahler durante muchos años se llamó a esta sinfonía la sinfonía nocturna o la serenata nocturna de Mahler eso no importa lo que importa es entender esta estructura que creo yo que es importante en donde hay un enorme primer movimiento básicamente es una procesión una procesión fúnebre y después tres movimientos tres diferentes visiones nocturnas y después un último movimiento que es como una marcha una marcha que termina de forma triunfal es una gran gran sinfonía de Mahler quizá menos tocada que algunas de las otras menos conocidas yo esto lo atribuyo a la enorme dificultad y a también a la dificultad de conseguir una orquesta del tamaño que necesita esta obra pero somos todos los que estamos ligados a esta organización de minería somos unos privilegiados porque tenemos aquí una cantidad de músicos fabulosos una organización que apoya este tipo de proyectos y sobre todo un público y esos son ustedes que nos regala su presencia y que nos da su apoyo gracias a todas estas circunstancias es que podemos hacer una obra tan ambiciosa tan maravillosa como la séptima sinfonía de Mahler con la que concluimos este concierto octavo del abono la sinfonía número 7 en mi menor también llamada canción de la noche o en alemán Lied der Nacht es la séptima sinfonía que compuso Gustav Mahler entre 1904 y 1905 el estreno tuvo lugar en Praga el 19 de septiembre de 1908 dirigiendo el propio Mahler a la orquesta filarmónica checa por paradójico que parezca esta sinfonía no abre los cielos para su compositor sino que demuestra los problemas que surgen en la colisión del individuo con la totalidad de la existencia aplausos 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video